Porque despreciando las huellas ajenas, de abrirme camino a de ir a donde quiera, porque no me han visto. Para ir a donde quiera, ¿qué dice? ¿Cómo le va Pepe Zbatella? ¿Cómo anda usted? Perdón, ahí estamos. Todo bien por acá. Bueno, bueno. ¿Hace frío ahí en Villaliza? Sí, sí, sí. Pero es un día muy lindo, que uno mira el sol y piensa que está calor, pero no, no. No, bueno, pero el sol nos ayuda. El sol nos ayuda a pensar que el día está lindo y que vivimos en un país de los mejores del mundo, de los más ricos del mundo, pero tenemos que soportar algunas cuestiones que nos duelen, ¿no? Bueno, adelante con lo que planteaste. No te quiero llevar para ninguna de las cosas que me andan volando en la cabeza. No, no, pero digamos el contexto de vivir en un país que cuando adolescentes, en algún momento no sé si te suena el tema de la guerra popular y prolongada. Sí, sí, señor. Y resulta que está siendo repolorongada la situación, porque esta guerra híbrida que nosotros, y a nivel popular la imagen de la guerra es conflicto bélico, armas, se da transformado en todo un esquema donde entra ya toda la nueva parafernalia de comunicaciones, en la manipulación mediática y todo eso, que transformó lo que era la visión de lo que la guerra tradicional era en una situación de conflicto en todos los planos, ¿no? Y desgraciadamente nosotros estamos viviendo un proceso que comenzó en el 55, con un golpe que dejó 300 muertos, bombardeos y demás, que continuó con otro golpe que es un golpe de mercado que fue el 89, la hiperinflación, cuando ya estábamos saliendo de la dictadura, habíamos entrado en el proceso democrático, pero ese proceso democrático tenía que estar disciplinado, y el disciplinamiento vino por el golpe de mercado que le hicieron a Alfonsín, y que terminó con el desgraciado gobierno de Menem, condicionado por el golpe de Alfonsín. Entonces, dentro de la guerra esta larga que venimos llevando, tenemos un bombardeo en el 55, tenemos un golpe del mercado que disciplinó a la sociedad argentina en el 89, y que luego de tener recuperación de la democracia y haber pasado por un proceso de desconexión con Néstor y Cristina, ya en el siglo oeste, tenemos una tercera batalla, un tercer ataque que es esta situación con este presidente, y este es un golpe económico brutal para la población, que viene a tratar de continuar el disciplinamiento de las anteriores agresiones que sufrimos, golpe violento, con bombardeos y golpe militar, luego condicionamiento de la democracia del 89, y en esa perspectiva está este reacomodamiento que tiene estos 10 puntos que piensa hacer Milley en el 9 de julio, con los cipayos que lo acompañen, de alguna manera hace una especie de cronograma final de la entrega, y hay que ir al siglo XIX para discutir el primer punto de estos 10 puntos que está planteando Milley, de los cuales yo me voy a quedar quizás para quedarme con muchas cosas en el dintero, pero el primero es el tema de la propiedad privada como el principal punto, la propiedad irrestricta de la propiedad privada, el ejercicio de la propiedad privada, cuestión que fue discutida ya en el siglo XX en distintos países, y en la Argentina tiene un ejemplo terrible que es la constitución del 49, que habla de la propiedad social del capital, no la destrucción del capital, habla de la propiedad, el uso social del capital, que es lo que de alguna manera fundó los estados de bienestar en el siglo pasado, y bueno, esto lo viene a destruir, viene esta persona, viene a decir que está en contra de la propiedad social, y dice que la propiedad privada habilita el uso, y incluso lo ha planteado él, hasta la venta de niños ha planteado, digamos, porque esa es propiedad privada de los padres. Entonces, no estamos en una situación normal, digamos, estamos regresando a la edad media en el ejercicio de la propiedad, o sea, donde uno podría... Claro, porque, perdoname que te interrumpa, en lo político, seguimos la línea que vos planteás, en lo económico, pero yo pensaba, con lo último que dijiste, en Sigmund Freud, en el psicoanálisis, ya empieza a parecer que los hijos no son propiedad de los padres, ya hay una ruptura ahí, que se va desarrollando a lo largo de todos estos años, desde Freud para acá, digo, es tan retrógrado, aunque se presente como un proyecto de futuro, porque lo hace adaptado a las nuevas tecnologías, que a veces cuesta entrarle al debate, porque es de una... es tan cruel, tan salvaje, ¿no?, que cómo la venta de los hijos como si fueran propiedad de los padres, o la venta de órganos, y después aparece esto en la realidad, esto es lo más doloroso. Sí, 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 lo tenemos al día con el caso Loa, ¿no?, que son situaciones que yo creo que desencadenan hasta, digamos, la imagen popular, digamos, o sea, porque la batalla es por el control de la cabeza de los votantes en este momento, ¿no?, no, la guerra esta híbrida incluye la manipulación de las masas populares de los países, así que ahí estamos con una regresión terrible. El otro punto es que hablas del equilibrio fiscal innegociable, donde lo absurdo es que para hacer el equilibrio uno puede subir los gastos, bajar los gastos, o subir los ingresos, o bajar los ingresos, es decir, el equilibrio se puede lograr con un juego de subas y bajas, y se pueden subir los ingresos de manera que paguen los ricos un incremento del equilibrio fiscal mayor, o sea, no hay que matarse para... En ningún país tiene superávit fiscal continuo, la mayoría ha pasado por subas y bajas, pero hoy la mayoría tiene deudas y déficit fiscal, y no se hacen problemas. Y acá se pierde un instrumento con esto, que es el manejo del Estado y la financiación del déficit, se trata de cargar todo este esquema de financiamiento del Estado para que no sea financiado por emisión monetaria, que no está aprobado en ningún lado lo que dicen ellos, no solo los libertarios, sino los economistas neoliberales, que, digamos, la emisión de dinero genera déficit. En los momentos en que la Argentina emitió las 50 cuasimonedas, aumentaron las masas monetarias por las provincias, como está haciendo ahora La Rioja, que emitió Los Chachos, y los subas de precios no tenían nada que ver con la emisión que se estaba haciendo para satisfacer los gastos provinciales. Y, digamos, la magnificación del daño que genera la emisión, ahora se la pasaron, para que no suceda la emisión, se la pasaron al Tesoro, con lo cual se compraron una crisis de cambiar, porque el problema es que el Tesoro no puede emitir, por lo tanto tiene que emitir deuda para pagar, si no puede. Y entonces se transforma en lo que ya hizo Stuszenegger en su momento, por eso lo van a traer, para generar un esquema de financiación del déficit con deuda, o a Chique del Gasto, pero a Chique del Gasto ya lo hicieron a sangre y fuego y con las manifestaciones que hubo en contra, y los precios que hay, al comienzo. Así que mantener el esquema implica una guerra realmente hacia la población, digamos, porque no es posible mantener sin obra pública, sin ajustes salariales, y sin ajustes a los jubilados que, digamos, en este momento, la negativa a discutir la ley que aprobaron en diputados de los jubilados muestra claramente hacia dónde quieren ir, digamos, ¿no? Están esperando que venga Norma Playa y resucite, por ejemplo, para empezar a estar presente en las manifestaciones de recuperación del salario de los jubilados, que tuvieron un deterioro impresionante como instrumento para lograr el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, el segundo punto es ese, y lo más terrible es que en el proyecto de presupuesto y demás del año que viene, la idea es bajarle, ponerle vuelta el impuesto de ganancias, eso lo calculan, y bajarle el impuesto a los ricos, a la propiedad. Entonces, ahí muestran claramente quiénes son los que van a intentar sostener, porque la lógica era, por lo menos, si subían ganancias es que también suban el impuesto a la propiedad de los ricos, el impuesto a los activos y demás. No, pero lo bajaron. Lo bajaron, es una locura. Entonces, es una provocación a la lógica, ¿no? Y creo que ellos están preparando, y por eso en el presupuesto de 2025, si uno lo mira, aumentan los gastos en seguridad y en armamento para las Fuerzas Armadas. Eso es lo único que aumenta. Vamos a la guerra, digamos. No, no, yo siempre tengo esa idea, no la verbalizo todo el tiempo porque asusta, pero estamos en una guerra. Cuando vos pensás, mirá, hace un ratito estábamos hablando con un compañero, un médico que está en Crimea, y ellos están ahí en una zona frente a Ucrania, y, bueno, no saben cuándo llega un dron o cuándo llega un cohete, se los anuncian por internet. Pero, bueno, viven en esa situación. Pero están naturalizados porque tienen que seguir. Bueno, acá, yo esta semana, cuando arrancamos la semana con no sé cuán, 2.500 despidos en ATE, y eso es un bombardeo. En distintos sectores del Estado, de un día para el otro vos te quedás sin laburo. Y es una muerte quedarte sin laburo. No es que son 2.500 personas, y bueno, viste, y uno se va acostumbrando, hasta como nos acostumbramos, a los bombardeos en Irak o en los países en guerra. No, son 2.500 personas hoy, en 10 lugares diferentes, y es un bombardeo. Ellos lo piensan como una guerra, nosotros lo pensamos como una democracia que está de falleciente, si querés, pero es una guerra, nos están matando. A los jubilados, con lo que vos decís, los están matando. Y es real, se mueren, porque no pueden comprar los remedios, porque no pueden llegar al hospital, porque en el hospital no hay insumo, porque te echan a los mejores médicos del Posada. Digo, eso es una guerra también. Capaz que hasta en alguna guerra se pueden defender. Acá es de una indefensión muy grande, porque ni los sindicatos pueden parar este atropello de una... Y además lo celebran. Estamos todos locos. Sale a... ¿Cómo se llama? El que adornen. Claro. A decir, echamos 2.500, ¡qué lindo! Digo, esto es gravísimo, es muy cruel, y no termina bien. Bueno, el tema es ese, que ellos ya saben que no termina bien y están capacitando y encontrándole la vuelta por el lado de la represión que piensan hacer, como hicieron las movilizaciones. Pero lo importante en esto es que aparecieron en estos días las declaraciones de los empresarios que votaron, digamos, porque la mayoría esta que tiene mi ley fue parte de eso, pero hay una burguesía nacional que lo que quedó de la burguesía nacional, porque los exitosos se transnacionalizaron, pero que realmente es una clase inútil para cualquier proyecto. Hasta el 73 era parte, y había una posibilidad de tener un frente nacional con una burguesía que aspirara, por lo menos, a acompañar la historia de su pueblo, ganando plata con el crecimiento de la población y los ingresos de la población. Esta burguesía que tenemos realmente es una utilidad incluso para beneficiarse ellos mismos, porque en su desnacionalización lo único que saben hacer es entrar en especulación y comprar dólares con las pocas ganancias que puedan llegar a tener y además ni guardarla acá, llevarla afuera o cajonearla esperando un tema especulativo. O sea, lo que hay que descartar a futuro es la posibilidad de tener un frente nacional con una burguesía inútil, digamos, parásita. Y es peligrosísimo porque en la batalla cultural que dan sabemos que los empresarios en cualquier lugar también operan sobre la cabeza de los ciudadanos, que es como decías al principio del votante, que es el ciudadano de todos los días. Y operan porque ellos justifican sus actitudes explicándole a la gente a través de la mentira que ellos mismos alimentan y se creen. La batalla es completísima. No es solo a través de los medios y las redes, sino también de esos empresarios que... A ver, el otro día me decía exagerando uno, dice, ¿vos te crees que si hay una votación para ser colonia? No, así la pregunta, pero... ¿o dejar de ser colonia ganamos tan fácil? Digo, la cabeza se está trabajando constantemente y a nosotros nos cuesta mucho dar esta pelea. Tu cierre, querido Pepe. Sí, sí, bueno, no, eso, que hay que pensar. Yo pienso en una perspectiva de construcción de un bloque social y político que sostenga un proyecto de independencia y de desconexión de este proyecto global que destruye no solo el medio ambiente, destruye el pueblo y destruye las naciones, digamos. Entonces, eso, yo descarto una alianza con una burguesía inútil, digamos, descarto. Descarto la posibilidad de que aparezca un Gelbar en este momento, entonces, queda claro que los sectores sociales atacados, las cooperativas, las construcciones ligadas a movimientos sociales, por un lado, y el Estado. Ese es un frente que hay que armarlo con un bloque, pero sabiendo que controlar el Estado es con esos sectores y olvidarse de tener una burguesía líder de algo, digamos, son especuladores natos y salvo las pymes y las demás que los están matando en este momento, que tampoco tienen una organización para formar parte de un frente social, son embriones de recuperación de una burguesía que se transnacionalizó y desapareció. Por lo tanto, hay que sacarse la idea de que en el capitalismo argentino, la burguesía que tenemos no sirve como aliada, sirve para apoyar si se puede, pero no sirve para tener un frente nacional con eso. Hay que tenerlo claro, no buscar pedas al olmo y hacer un frente nacional con lo que corresponde, los trabajadores, los movimientos sociales, el Estado argentino y algunos dispersos sueltos de la burguesía que se les cambió la cabeza y que saben que sin el pueblo argentino bien comido y bien pagado no pueden sobrevivir. Así es. Pepe, gracias, por el esfuerzo de salir todas las semanas desde la desconexión que celebramos a toda esta cuestión de armar para volver a desconectarnos. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chao.